El día de ayer el internet explotó porque se habla del regreso de Ben Affleck después de la película de The Flash Así que en este video te voy a estar contando toda la información que tenemos para que no te lleves ninguna decepción Hola damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Cryptom Y en esta nueva edición justamente vamos a estar hablando de lo que es la película de The Flash Y la nueva información que estuvo saliendo el día de ayer A ver, como ya saben hace muy poquito tiempo tuvimos la triste noticia que me recontrapuso de mal humor De que The Flash se iba a retrasar hasta junio de 2023 Ya saben que ahora se está diciendo mucho que justamente este retraso es porque van a ser algunas regrabaciones de The Flash No precisamente para eliminar contenido de la película sino para agregar más contenido Y bueno también se hablan de que están un poquito atrasados con lo que es el tema de los efectos especiales De los efectos de CGI, ya que se está hablando mucho de que The Flash tiene más de 2500 tomas con efectos de CGI Gente, con efectos especiales que es más o menos la misma cantidad que tuvo Avengers Infinity War Para que se den una idea, o sea que va a ser una película muy cargada de efectos visuales Y por eso tal vez es un poquito la justificación del por qué se retrasó Igual, esa justificación a mi no me saca la calentura gente El tema es que tenemos como les digo nueva información sobre Batfleck gente Porque todos queremos al papucho Robert Pattinson como Batman Todos queremos a Michael Keaton Pero todos también amamos muchísimo al personaje de Ben Affleck, Batman Como ya saben gente, Ben Affleck iba a morir supuestamente en la película de The Flash De hecho eso es lo que decían casi todos los insiders My time to shine hello, Daniel RPK en una época también lo dijo Filtraciones de Reddit Era casi obvio que Ben Affleck va a morir en la película de The Flash Pero bueno, hace poquito se empezó a sembrar la duda Como ya recordarán hace un tiempo, S. Ramirez una vez en sus historias de Instagram Publicó justamente esto, riéndose de que The Flash era la última aparición de Batfleck En el universo compartido de DC Así que eso ya nos dio un poquito de esperanza de que Ben Affleck No iba a dejar de ser Batman después de la película de The Flash Pero ahora gente, una nueva fuente que es Grace Randolph Que ahora vamos a estar comentando un poquito su veracidad Comenta que Ben Affleck no va a morir en la película de The Flash Según lo que la chica comenta, ahora escuchó que Batfleck no muere en The Flash después de todo Y que al menos en el corte reciente de la película El personaje sigue vivo al final de la película Sin embargo, hay algo raro Ya que la tipa también aclara que Michael Keaton va a seguir siendo el nuevo Batman del DCU Pero que de alguna manera va a quedar la puerta abierta A que Batfleck pueda volver en un futuro cercano o lejano Si el guión convence a Ben Affleck en algún momento O si simplemente Ben Affleck tiene ganas Porque saben que la principal razón por la que Ben Affleck ya no es Batman Es justamente porque Ben Affleck no quiere ser más Batman Tampoco quiere ser Dark Devil Tampoco quiere interpretar a personajes con derechos de autor en general El tema gente es que comenta que la puerta queda totalmente abierta para que Batfleck regrese en algún momento También comenta que por ahora no hay ningún Henry Cavill en la película de The Flash A pesar de las informaciones que yo les vengo comentando hace un tiempo Que si no vieron los videos del regreso de Cavill Por favor les recomiendo que los vayan a ver Se los estaré dejando en una etiqueta o en algún lado Y el tema gente es que justamente esto hizo explotar internet Ya que todos queremos el regreso de Batfleck Pero les digo que se queden tranquilos Ya que si bien Grace Randolph ha demostrado tener cada tanto fuentes precisas La mayoría de las veces que dice algo es una completa mentira O es una información errónea Sin embargo cuando habla de cosas relacionadas con el Snyderverse Al menos en la época de la Zack Snyder Justice League Lo que decía Grace Randolph por lo general era algo completamente cierto Pero bueno gente el tema es que esta tipa también ha comentado cosas falsas Como les estaré mostrando en pantalla Cosas que son muy complicadas que pasen Pero bueno habrá que esperar Habrá que tener un poquito de fe en ver si Batfleck regresa En ver si esta es la última aparición de Batfleck A pesar de que ya hay varios que están diciendo que no Y ojalá que algún día podamos tener un super crossover épico A lo Spider-Man no vejón Pero con el Batman de Keaton El Batman de Affleck El Batman de Robert Pattinson Y cualquier Batman más que quiera sumarse a la fiesta Por favor si te gustó el video te pido que les like Te suscribas, activas la campanita Me digas que opinas de estas noticias en los comentarios Y dicho eso gente Creo que por mi parte eso estoy Yo me despido Mis creos murciélagos